Y por supuesto mis queridos amigos, alguien me preguntaba sobre las preguntas de la consulta popular que básicamente estamos en un noticiero lleno de referencias a lo que se va a vivir el día domingo y no podía faltar un fragmento de nuestro buen amigo Mauro Andino que casi se va aquí yo con la gente irreverente y le decía, a ver aguanta, 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 aguanta no me vengas con ese doble rasero hermano, no me vengas con ese doble rasero tienen todos ustedes yo vengo preparado, vine preparado, yo si vine estudiando, yo me quedé hasta la madrugada averiguando a mi no me van a hacer venir a ver la cara, tranquilo que ya me piqué, yo soy picadísimo, yo soy picadísimo super aguanta, aguanta, aquí tengo, aquí tengo, es que yo vine con los papeles yo vine, a ti te va a decir doble rasero te va a decir pásame por favor mi producción, el fragmento donde Mauro deja casi casi que callados a todos los paneles en el programa irreverentes, este no es el de Teleamazonas por si acaso este es otro programa en donde Mauro sostenía el tema de la consulta popular y por qué debemos votar que no absoluta demagogia si es que el gremio de los periodistas están mal se solucionará eliminando, reduciendo 20, 30 periodistas es un absurdo sin nombre pero dicen que tenemos muchos asambleístas aquí en el Ecuador, ¿verdad? comparemos, a nivel de la región, Chile 17 millones y medio de habitantes 155 diputados y 50 senadores Bolivia 12 millones de habitantes, 130 diputados y 36 senadores Uruguay 3 millones 200 mil habitantes tiene 99 diputados y 30 senadores que la asamblea gasta mucho, dicen datos del Ministerio de Economía y Finanzas la asamblea tiene un presupuesto para este año 2023 de 50 millones ¿cuánto gasta en personal? 43 millones ¿sabe cuánto gasta el Ministerio de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas? 1.208 millones de dólares de un presupuesto de 1.535 millones entonces como la droga sigue permeando y entrando por las fronteras la solución sería eliminar militares o la policía 1.391 millones de dólares el presupuesto para el gasto corriente 1.332 millones de dólares como la droga ha permeado entonces eliminemos policías pero cierro con esto porque no me quiero quedar con la pica pero hoy si que viene preparadito para este tema ven, ciudadanos, pueblo ecuatoriano esta es la papeleta que les van a entregar el día domingo estas son las 8 preguntas de tamaño A3 de tamaño A3 acá atrás están los anexos acá está el cianuro, el veneno que les están metiendo desde el gobierno nacional peor que contrato peor que contrato de teléfono celular y esta es la actual papeleta para asambleístas nacionales para los 15 actualmente si se aprueba pueblo ecuatoriano quieren aumentar de 15 a 36 asambleístas nacionales esta papeleta va a tener usted usted va a conocer a los 36 candidatos asambleístas nacionales y se vota por listas y se vota por listas cerradas y bloqueadas solo hacia arriba y usted tendrá que votar por el que le guste y por 35 desconocidos más cógelo, cógelo, cógelo sí, Pablo, por Dios oiga, hay que tener hay que tener preparación hay que tener temple hay que tener conocimiento hay que tener dominio del tema rapidez mental para poder reaccionar una cosa yo no he tenido ese tipo de presiones pero mis felicitaciones de verdad por el trabajo que viene desarrollando Mauro además que si ustedes se dan cuenta el delivery que uno llama cuando uno hace un show de stand up el delivery la entrega es decir el performance o el performance es impecable y eso hace que no exista una traba dentro del del argumento y pues obviamente llega con mucha más claridad el mensaje eso es pero muy poco muy muy raro o muy poco o muy pocas personas generalmente dominan este tipo de cosas felicidades para nuestro amigo Mauro que ha sido una de las caras también más visibles del apoyo al no en la consulta popular y me refiero más visibles porque sí que ha recorrido muchos foros sosteniendo este 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 tema y lo hace convencido porque analizó cada uno de los anexos porque no se va no va Mauro Andino a a presentarse sin un argumento real y serio o sea no va a venderse o no va a alquilarse para defender algo que no está sujeto a lo legal a lo real y a lo políticamente bueno para el país así que felicidades y ahí está un poco para la gente que preguntaba sobre las preguntas no va a solucionar nada la eliminación de asambleístas no va a solucionar nada la extradición no va a solucionar nada absolutamente lo que dice la consulta y lo que dice el referéndum hay miles de cosas que el gobierno nacional hace rato podía hacerlo y no lo hace por cobardía el tema del medio ambiente póngase los pantalones presidente actúe y hágalo el tema de la fiscalía póngase los pantalones presidente y dele plata hacia la fiscalía de las universidades porque la fiscalía quiere autonomía que autonomía que autonomía de más que tener plata como lo dijo Diana Salazar sino que Diana no puede reclamar con fuerza plata presupuesto ok su propia aliada la señora amiga conocida la señora María Josefa Coronel se le fue se fue ¿por qué? porque no hay plata no hay plata no hay plata entonces pónganse los pantalones y efectúen y usen el dinero miren lo irónico les estamos diciendo usen el dinero úsenlo bien no sale él se acabó ah no ese me equivoqué yo se acabó león a guzmán gracias Nelson por informar migrantes ocho veces no apoyo a con